Estos son los principales títulos del diario ABC Color del sábado 30 de mayo de 2009. Ni el ministro sabe lo que pasa en Petropar. El ministro de Industria y Comercio Francisco Rivas admitió que, pese a requerirla insistentemente, no cuenta hasta hoy con toda la información sobre la situación y los manejos de Petropar. Dijo que fue ese el motivo por el cual relevó de su cargo al ex titular de la empresa, Pablo Sugasti. Arrestan por coima a alto funcionario. El titular de la Dirección Nacional de Transporte, David Yinde, fue detenido e imputado ayer por una supuesta coima exigida al sacerdote Pedro Robadín. Este le entregó 2.000 dólares, que Yinde aceptó antes de ser arrestado. En su defensa, dijo que era el pago de una deuda de 5 millones de guaraníes. Más que los sin tierras, preocupan las tierras con campesinos y sin cultivos. Agricultores deben producir más, dice el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Monitorean otro caso sospechoso de gripe, H1. Sara Cervian trata de mentiroso a Fernando Lugo. Maestra se va del Chaco con su rubro y 37 pierde en el año. Niazara dice que Lugo no cumple promesas. Sara Cervian calificó de mentiroso a Fernando Lugo. Dice que no cumple con su promesa con los más necesitados. Cervian pidió a Yacinetá 20 millones de guaraníes mensuales para su comedor comunitario, donde asisten 300 niños y le negaron. Fiscalía inventa testigos para lograr la condena de jóvenes inocentes. El agente fiscal, Víctor Vera Ovelar, sostiene una acusación falsa contra los hermanos Luis Alberto y Denny Romero Balmori, a quienes acusa del asesinato de Andrés López Acosta, quien ocupaba el cargo de intendente de Abaí. En procura de demostrar una culpa que no existe, se apela a testimonios falsos de testigos que se limitan a leer un libreto ante el Ministerio Público. En la página 12 encontrará el editorial que trae el título Los valores morales siguen ausentes en la función pública, cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py. Y en el plano económico, importadores podrán pagar en cuotas. La recaudación aduanera sigue en el tobogán. Cayó 20% este mes. En deportes, la punta estará en juego en dos duelos. Cerro mide a Rubioñú y Libertad visita a Guaraní. Acompañan al ejemplar el suplemento Casa y Jardín, el suplemento especial aniversario de la ciudad de Concepción y Gastronomía.com, la revista del buen comer y la salud.